El final, digamos, nos quedamos con esa sensación de más duda que certeza, en realidad. Por eso entendemos que nos fueron satisfactorias las expresiones, las respuestas que dio el ministro, más allá del esfuerzo que hizo Bernardo, digamos, para tratar de alcanzar a responder a algunas de ellas. Nosotros, obviamente, digo que estamos muy preocupados porque es un tema central para nuestra sociedad, estamos hablando del agua, estamos hablando de la privatización del agua y, como lo habíamos transmitido, también era preocupación para nosotros desde el punto de vista que entendemos que este proyecto, desde su nacimiento y en todo el proceso, tiene una situación de ilegalidad y de inconstitucionalidad. Y era importante, digamos, generar esta instancia a nivel del Parlamento con la idea de echar luz sobre lo que ha sido todo el proceso de este proyecto. Y a su vez nos encontramos que, bueno, que ahí hubieron algunas respuestas que no quedaron claras y muchas preguntas que no tuvieron respuesta. La coalición casi nunca se va conforme y está en todo su derecho. Ellos hacen sus preguntas, nosotros elaboramos las respuestas, damos nuestras respuestas. En muchos aspectos quizás haya dos bibliotecas. El tema de la constitucionalidad. Sí, hubo otros temas también, se puede hablar cuando hablaban de temas ambientales como salinidad y demás. Hay dos opiniones. Lo importante es que estén las dos opiniones arriba de la mesa. Cuando están las dos opiniones arriba de la mesa, como en esta instancia, que uno, por suerte, ahora se pueden seguir las sesiones y demás por distintas redes, las personas hacen su idea. Tienen una campana, tienen la otra, se forma la idea y eso me parece que está bueno. A mí se me hizo una crítica, me parece que es parte de Chicana la política, ¿no? Que había ido sin preparar. No me meto nunca con la preparación, el estudio, la capacitación que tienen los demás. Es más, soy muy respetuoso. Eso lo dije ayer y valoro mucho el estudio que hizo el diputado Carvalho. Pero también se debe de conocer que del otro lado tenemos el derecho de preparar nuestra estrategia. Y quien habla es una persona que trabaja en equipo. Y yo ayer jebé al Parlamento los mejores técnicos que tiene el Ministerio de Ambiente para que dieran las mejores respuestas. Yo no voy a talentear, no me gusta talentear. Otra sería la crítica, si no contestamos o si lo contestamos, lo contestamos para la galería y sin información. Mi forma de trabajar es esa. Estoy conforme con haberlo hecho. Cada persona que iba a hacer cargo de un grupo de preguntas tenía que decir qué preguntas contestaba para que pudiera ir tildándolas. Y así lo hicieron. Entonces decirnos hoy que no contestamos un montón de preguntas no es válido, pero por suerte está la versión taquilar. ¡Buenas! ¡Buenas!